¿Por qué es regular? Porque en determinado momento tratan de enmascarar, pero al final mordiéndose los dientes, ¿verdad? Si que apretando los dientes se lo dan. Y en especial el colectivo joven de Guatemala, ¿por qué? Porque se han dado cuenta que somos de armas tomadas, vamos a las casas, particularmente quizás que se han dado cuenta. Le llegamos a tocar a las 4 de la mañana, hacerle la cuya, quemarle los fuentes, a modo de levantarlos y decirle que aquí están. Entonces, quiera que no, apretando los dientes, pues, va, pero 10 días, 10 días tenemos para darle, venganme 10 días, hábiles. Entonces, quiera que no, tratan de entramparme y todo, por eso no puedo recuperar porque al final de los dientes se está, a comparación de los demás, la reunión de consejos y de comodo también, bueno, comodo es, es, en la mayoría de los casos casi siempre es a puerta abierta, pero en el consejo también lo es, en este caso en Antigua, lo que sí hay bastante carente es el sonido, por ejemplo, uno tiene que estar ahí casi, estirando uno ahí el cuello para ver qué están diciendo, pero al final de cuentas existe, o sea, la apertura está, ¿verdad? Tampoco es que sea tan difícil, pero tampoco es completo, por así decirlo, ¿verdad? ¿Cómo se vincula la organización con la ley? Totalmente, información que llega, nosotros tratamos también de ponerlo en imágenes y de viralizar en la PAMPES, ¿verdad? Por ahí fue algo controversial, el equipo emblemático campeón de la Liga Nacional viene sobre un fondo también de la municipalidad, cosa que no debería ser porque esta institución ya en Antigua no, ya no es, ya no es de la municipalidad, tampoco ya tampoco, si ustedes se dan cuenta, el equipo ya no contiene ningún jugador nativo de Antigua, sino ya es una empresa privada y aún así la municipalidad sigue aportando.